Y un hombre en Florida no lo pensó dos veces antes de lanzarse sobre un lagarto que intentaba comerse a su perrito. Este es el momento, todo quedó grabado gracias a cámaras de vigilancia de la fundación F-STOP, que registra la actividad de la vida salvaje. Richard Wilkbanks dice que siguió sus instintos cuando vio que su perrito Gunner fue atrapado y llevado al agua. Cuenta que ahora Gunner no se quiere acercar mucho al agua, tiene sentido. Y bueno, que siempre lo lleva con una correa puesta. Vean las imágenes impresionantes, se metió, lo sacó y ahí el perrito que finalmente sobrevivió. Y un hombre en Florida no lo pensó dos veces antes de lanzarse sobre un lagarto que intentaba comerse a su perrito. Este es el momento, todo quedó grabado gracias a cámaras de vigilancia de la fundación F-STOP, que registra la actividad de la vida salvaje. Richard Wilkbanks dice que siguió sus instintos cuando vio que su perrito Gunner fue atrapado y llevado al agua. Cuenta que ahora Gunner no se quiere acercar mucho al agua, tiene sentido. Y bueno, que siempre lo lleva con una correa puesta. Vean las imágenes impresionantes, se metió, lo sacó y ahí el perrito que finalmente sobrevivió.